¿Qué hacemos? Eh, bueno, la canción, ¿no? Mira como yo me vine, no encontré pantalón. Este lo doblo porque no me voy a poner tacón. Con esa cuerpa, mana, tú te puedes poner, es lo que tú quieras. Yo ahorita estoy poniéndome lo que puedo. Ajá, ¿pero puedes poner la canción ahí? No, deja la presión. Bueno, vamos a hacer ese baile para TikTok. Pero lo ideal no es hacer como que los pasos de antes que se hacían y que... ¡No! Sino hacer pasos de TikTok dentro de la canción. ¿Cómo que los pasos de antes, mijita? O sea, los pasos hiriendo. O sea, nada de esto así que así. No, no. Olvídate de eso. Bueno, ¿sabes qué? Ya veo que estás bien calentita. Te vas a ver como para hacer. Es tu momento. ¿Cómo un asco? No, eso también. Creo que nada de eso queda. Valurro total. Tiene que ser una cosa más aquí. Más juvenil. Porque nadie lo va a hacer. Mira, se me ocurre que empiece el TikTok corriendo. ¡Me quiero! Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero es importante. ¿Qué? Me quiero es importante. Pero está bueno. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero. Me quiero. Ay, chame lo mismo. Te damos la primera línea. Vamos en la corrida. Me quiero. Me quiero, me quiero, me quiero. Me quiero. Ya. A pesar. Tiene que tú, de que tú no me quieras. Muy difícil. Muy difícil. Tiene que ser facilito. No me quieras, es un corazón roto. Bueno, pero podemos hacer. No me quieras. Yo soy. Pero bueno, ¿sencillo o es difícil? Ay, el perrito se me habrá suicidado ya va. ¿De verdad? No sé, porque no vea. A veces se cae en la cocina. ¿De qué? Ay, muchachas. De repente. Pero aquí mismo nos quedamos así. Yo soy el amor, el amor. No hace falta. No, ese no hace falta. Es demasiado. Ay, ay. No hace falta. Que tú ni que nadie lo diga. Oh, 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 oh. Muy buena. Muy buena, chavala. Me encanta mi vida. En mi vida tiene que ser algo muy trascendental. Una patada, marica. Ajá, ay, le gusta. Me encanta la patada. Lo que no sé si me voy a acordar de tantas cosas, Judy. Ya yo estoy en esa etapa. Yo soy el amor, el amor de mí. Vida. Vamos bien. Vamos bien. Vamos, hace falta. Ajá. Mira, su vida, ¿cómo me voy a subir yo de ahí abajo con este? Humanidad que yo tengo. El fan tiene que hacer algo. Vamos, hace falta. Ay, Judy. Es que es horrible. Pero es que me jodas. Ah, ¿sabes de jodas? No, no, no. Hacer primera en la mía. Me jodas. ¿Crees que eso es grosero? No. Que hagamos un chico. No, me parece. Me encantó a la noche que hace el video. Sí, tiro adelante la cámara que fuiste tú la idea de sacar el dedo. Sí, fui yo. Es que no me importa ni que tú ni que nadie le digas porque el amor propio empieza por uno y termina por uno. ¿Entendiste, mami? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Vamos, con gana. No, sea huevo. Chava, es que el dedo no tengo gigante, chava. Pero parece el dedo de ti. Tengo que hacerlo así cortito. Ajá. Está bien, como tú quieras, pero dale con convicción, vamos. Ni que tú ni que nadie lo diga. Y comienzo el dedo para atrás. Como cogiendo un vuelo. Como cogiendo un vuelo de gallina para atrás. Perfecto. Bien. Pero falta un pedacito de algo. No lo tenemos. No se falta. Bueno, no se falta. ¿Qué es eso? Chava, es espectacular. Ay, no lo he perdido. Me chopa lomo. Ay, que sea esta, corte. No, vamos otra vez. Las tetas han sido cruzadas. Vamos a la notación. Pasalo bien pulgar. Vamos, Bad Bunny, posee. Hablando padre, Bad Bunny. Hablando padre, Bad Bunny. Viene. Bad Bunny no saca el dedo. Hablando padre, Bad Bunny. ¿Cómo es la cosa aquí? No me quiero. No me quiero. No, la carita, me chuparon. Vamos. Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero A pesar de que tú, de que tú no me quieras Yo soy el amor, el amor de mi vida No has hecho falta que tú ni que nadie lo digas A ser, a ser la última entrevista A ser primera guadiana ¡Me quiero!